Compañeros, muy buen mediodía. Nosotros ubicados en la Manzana 15, lote 2 de barrio Ampliación Ferreira, donde hace instantes se desató un feroz incendio que consumió prácticamente una vivienda y afectó también a dos viviendas colindantes. Gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas. Luciano Castro de Bomberos, bueno, ¿cómo fue el incendio? Bueno, como usted estaba comentando, se origina en una vivienda por el tipo de construcción. El fuego se propagó rápidamente. Cuando acude la dotación, las llamas ya habían alcanzado otro vehículo que se encontraba en el patio de la vivienda y en un rápido accionar todavía estamos trabajando en lo que es evitar la propagación a la vivienda colindante, a la vivienda contigua, donde vive una familia numerosa del barrio. ¿El origen habría sido un niño jugando con un encendedor? Eso todavía no lo podemos establecer, dado que estamos trabajando en tareas operativas. Una vez que finalicemos, la división de investigaciones siniestrales determinará la causa que dio origen a este siniestro. No hubo víctimas ni heridos, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios vuelvo a repetir, porque había niños en el lugar, muchos menores. No tenemos que lamentar lo que son lesionados ni víctimas. Sí, lamentar las pérdidas totales en la vivienda de construcción, por el tipo de construcción. Ahí estaba la palabra del comisario de bomberos, Luciano Castro, en este incendio, aquí en barrio Ampliación Ferreira. Nosotros hace instantes, nada más, dialogábamos con la principal damnificada, la dueña de casa, Dayana, madre de cuatro hijos, que nos relataba cómo fue el origen del fuego y que además perdió todo. Hace instantes, esto era lo que nos decía. Me prendí fuego la casa, mi nene me lo prendió fuego con un encendedor y se me quemó todo, perdí todo, todo. No me quedó nada, nada, perdí todo, no tengo nada, ni tengo lo puesto nomás. ¿Tu hijo se había quedado solo en la casa? No, porque mi mamá vive ahí y yo le dije, mamá, míramelo al nene y yo me había ido y llevado a mi marido al trabajo. Y yo cuando llegué, él me lo prendió fuego a la casa con un encendedor. Yo nunca dejo los encendedores, no sé de dónde saco un encendedor y me lo prendió fuego a la casa. Y cuando yo llegué, ya estaba en llamas, ya no podíamos hacer nada, ya perdí todo. En la casa además, o sea, son tres viviendas. Sí, son tres viviendas, porque acá vivimos un familiar grande, digamos. Está mi mamá, está mi hermano al lado de mi casa y mi casa era todo lo que a mí se me prendió fuego. Bueno, todo lo que había ahí, el techo, todo. Todo, 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 se cayó el techo, se cayó, se me prendió fuego las camas, se me prendió la ropa de los chicos, todo. Todo lo que yo tenía, todo, se me quemó tele, cama, ropa, las zapatillas de los chicos, todo. Yo perdí todo, todo y con lo puesto nomás. ¿Tu hijo está bien? Mi hijo, gracias a Dios, está bien, mi hijo también. Yo tengo cuatro nenes, tengo uno de ocho, tengo un bebé de un mes, tengo uno de cuatro y tengo una nena de dos años, tengo. ¿Y están todos bien? ¿Ninguno tuvo heridos? No, no, gracias a Dios, cuando mi mamá abrió la puerta, lo sacó el nene de cuatro años, cuando ella estaba todo en llamas, ya. Me lo sacaron, gracias a Dios. Bueno, vamos a apelar a la solidaridad de la gente. Sí, yo quiero que la gente me ayude con lo que sea, perdí todo, hasta la plata tenía yo ahí, tenía plata guardada, tenía para pagar el terreno que yo me estoy comprando, todo se me quemó, todo, perdí todo.